¡Ayúdame a olvidar! ¡Por qué no serías feliz! ¡Sepultaste nuestro amor de ayer! ¡Y me mientes que vas a volver! ¡No te sientas volverás! ¡Quiero verte una vez más! ¡Una vez y más! ¡Ven y vuélvame a besar! ¡Acércame a tu piel! ¡Ayúdame a olvidar! ¡La inmensa será! ¡Ese era lo único de mí! ¡Ahora que no estás! ¡Ago! ¡Y que se escuche el grito de todo! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡En serio! ¡Gracias!